Hoy, ¿qué es lo que más me entusiasma de esta temporada? Oh, los lugares a donde vamos son tan geniales y exóticos. Y las personas que conocemos son divertidas y graciosas e interesantes. Pero las bebidas, vaya, las bebidas son tan innovadoras y salvajes, casi increíbles. Otra Copa con Jack Maxwell. Hoy, solo aquí en Food Network.